Música Completar la siguiente máxima de Confucio, leerse en militar es una ocupación inútil. Muy buenas noches Panamá, Confucio fue uno de los que inventó la confusión y por eso se le da de lo más antiguo fue uno de los chinos japoneses que fue de lo más antiguo. Gracias. Música Música Música